Ahora que se acerca Halloween, aprovechamos para resumir alguna que otra película de terror, y en este caso tenemos a Peter, un niño de 8 años que vive un infierno por culpa de padres sobreprotectores y extraños ruidos que la atormentan por las noches. Por eso hoy en el resumidor, ¡Toc, toc, toc! La película empieza en la semana anterior a Halloween, donde vemos a nuestro protagonista descansando en su habitación hasta que en medio de la madrugada unos ruidos extraños lo despiertan. Ahí el chico trata de averiguar de dónde vienen y después de un buen rato buscando se da cuenta que hay alguien o algo golpeando detrás de la pared. Debido a esto se va a la habitación de sus padres para que revisen la situación, pero como era de esperarse cuando su madre Carol va a revisar ya no se encuentra con absolutamente nada. Entonces le dice que no se preocupe por los ruidos ya que son toda imaginación suya y él siempre va a estar protegido. Al día siguiente Peter se va a la escuela y ya desde el autobús empiezan a molestarlo así que nos podemos ir dando una idea de cómo lo tratan en el colegio. Pero bueno, una vez en el aula el director les presenta a la nueva profesora sustituta, Miss Devine, y en ese momento Brian, uno de sus compañeros, le avisa que se prepare porque falta poco para que llegue el recreo. Así que como nuestro protagonista no tiene muchas ganas de que lo golpeen, se queda en el salón donde charla un poco con Devine sobre los disfraces de Halloween. Igual todo se interrumpe cuando aparece una araña y el chiquitín medio que se asusta, entonces la profesora le enseña cómo sacarla de la clase sin necesidad de matarla, pero esto mejor dejémoslo de lado. Porque una vez llegada la noche, sus padres le cuentan que años de atrás una niña del vecindario desapareció la noche de Halloween y desde ese momento quedaron un poco traumados, por lo que le recalcan que ellos nunca van a dejar que le pase nada. Un rato más tarde vuelven a sonar los ruidos mientras Peter duerme, pero esta vez empieza a llamarlo una voz de chica. Ahí llama a su padre Mark y como otra vez no escucha nada, decide poner veneno para ratas ya que a este paso el pobre chico va a arruinarse el sueño. Igual me parece que las ratas no suelen hablar, pero como no soy fumigador ni biólogo, mejor no opino. Después de esto pasamos a la clase de Peter, donde Miss Devine hace que los alumnos dibujen algo relacionado a la noche de las brujas, pero nuestro protagonista no sigue la consigna y grafica su habitación por la noche seguida de la palabra ayuda. Es por esto que la profesora se preocupa tanto que va hasta la casa del niño para preguntar si todo está bien y de paso entregarle el dibujo a los padres. Y ahí obviamente Carol le dice que no hay ningún problema y todo se debe a que Peter tiene una gran imaginación. Pero esto claramente es mentira porque a la noche siguiente la voz vuelve a aparecer para decirle al chico que todo es real y nada pasa por su mente. Esta cosa es real, hijo. Ahí también le lava la cabeza contando que ambos necesitan amigos y cosas por el estilo, pero bueno. A la clase siguiente los niños tienen que pintar unas calabazas y como la de Peter es la mejor, Brian se la saca para destrozarla completamente. La cuestión es que, no me pregunten cómo, pero la voz de la pared se entera que lo andan molestando así que le aconseja que se haga respetar y se defienda ante los niños malos. Y parece que Peter se lo toma literal porque la primera oportunidad que se le cruza empuja a Brian por las escaleras haciendo que su pierna se rompa en mil pedazos. Esto obviamente hace que lo terminen expulsando del colegio y que Mark se enoje a niveles estratosféricos tanto que lo castiga. Pero no es un castigo común y corriente, sino que el tipo tiene la brillante idea de encerrar a un niño de 8 años en un sótano escondido, muy poco cuidado y prácticamente a oscuras. Ahí dentro se encuentra con una especie de calabozo cerrado con llave el cual tiene en el fondo un oso de peluche bastante turbio, así que solo Dios sabe lo que habrán hecho en ese sótano. Mientras tanto el director va a hablar con Miss Divine sobre la visita a la casa de Peter y todo eso, donde la profesora se entera sobre el caso de la niña desaparecida hace unos años. Debido a esto empieza a investigarlo y como hay algo que no le cuadra decide hacer una segunda visita a la casa del niño con la excusa de que va a llevarle un examen. Una vez que llega Mark, que no me pregunten por qué tiene un martillo en la mano, la invita a pasar. Y ahí la muchacha hace varias preguntas sobre a qué colegio van a llevar a su hijo y cosas así, hasta que en un momento la situación se sale de control y Carol termina al borde de un ataque de pánico. Encima durante todo esto Peter intenta pedir ayuda pero no sirve de mucho porque el padre camufla los gritos y patadas con el ruido de la lavadora. Acto seguido Miss Divine sale de la casa un poco atemorizada y con muchas preguntas, tanto que se olvida las llaves y ahí Mark tiene que llevárselas. Esa misma noche deciden liberar a Peter y fingir completa demencia como si no hubieran encerrado a su hijo en un sótano, pero bueno. El punto es que el niño promete no volver a portarse mal y ambos le explican que a partir de ahora va a tener clases en casa. También le remarcan que lo de los ruidos es todo su imaginación, aunque parece que no le sirve de mucho porque un rato más tarde no solo vuelve a hablar con ella, sino que ahora intenta verla por un agujero oculto que ella misma hizo en la pared. El tema es que esta cosa llamada Sarah dice ser su hermana y le cuenta que sus padres no son tan buenos como él cree, ya que la encerraron hace tanto tiempo que hasta a ella le da miedo verse en el espejo. Pero a pesar de esto, el nene está empecinado con verla y se termina encontrando con lo que parece ser el ojo de un demonio o algo por el estilo. Pero lo que nos importa a nosotros es que su nueva hermana trata de convencerlo de que mueva el reloj de la habitación de sus padres para ayudarla a escapar de una buena vez por todas. Para este momento, Peter ya está demasiado asustado y decide que es hora de dormir, pero como si no fuera suficiente con todo esto, comienza una serie de hechos paranormales. Desde puertas que se abren solas y luces que se apagan, hasta su padre completamente poseído y su madre convertida en algo parecido a un demonio. Por suerte resulta ser todo un mal sueño, pero no tan rápido, porque la pesadilla se está por convertir en realidad. Ahí pasamos directamente a la siguiente noche donde este bicho explica que supuestamente sus padres la odian, entonces ni bien se cansen de ella, van a asesinarla y Peter va a hacer el siguiente en entrar al muro. En ese momento nuestro protagonista dice que ellos no serían capaces de matar a nadie, así que Sarah le recomienda que vaya a revisar lo que hay enterrado en el patio. Y dicho y hecho, a la mañana siguiente se pone a excavar en el patio, encontrándose nada más y nada menos que un cráneo humano que parece ser de la niña desaparecida. A todo esto su madre aprovecha para alimentar a la bestia detrás del reloj hasta que se encuentra al chico hurgando en la tierra y todo se empieza a poner tenso. Pero por suerte Peter es más inteligente de lo que parece y le dice que está buscando una buena calabaza para Halloween. Esa tarde sigue hablando con Sarah, que le convence de que podrían formar una familia de verdad, pero que antes que nada tiene que deshacerse de sus padres y se acarra de ese hueco. Igual Peter tiene un plan, ya que la maestra dejó su número de teléfono en el examen, así que intenta llamarla para pedir ayuda. Pero no sale muy bien que digamos porque no solo su madre escuchó toda la conversación y le dio otro de sus ataques, sino que además cuando lo manda a su cuarto descubre lo del agujero en la pared y definitivamente termina de perder la cordura. Después de esto, Carol tiene una charla con Mark en la que terminamos de confirmar que son los culpables de la desaparición de la niña, a todo esto la bestia sigue manipulando a nuestro protagonista y cada vez está más convencido de que tiene que asesinar a sus padres, pero eso mejor lo dejamos para después. Porque justo ahí llega su padre pidiendo la ayuda para un trabajito en el patio. La cuestión es que una de las calabazas se pudrió y entonces aprovecha para hacer un pozo gigante y desenterrar el cuerpo con la excusa de que quiere evitar que contagie a toda la cosecha. Ya en la noche de Halloween vemos a los tres cenando en familia con un ambiente medio tenso y encima el resto de los niños no para de molestar pidiendo dulces, pero no es nada comparado con lo que se viene. Así que prepárense. La cuestión es que Peter ni siquiera tocó su plato mientras que Mark nota algún que otro condimento medio raro en su comida y esto es porque nuestro pequeño no tuvo una mejor idea que poner veneno para ratas en la sopa de sus padres. Y así es como en cuestión de minutos tenemos al padre vomitando un fluido negro sobre la mesa y a la madre persiguiendo a un menor de edad con un cuchillo de carnicero, igual no se preocupen porque unos segundos después termina cayendo por la escalera apuñalándose a sí misma. Es importante mencionar que antes de morir la mujer deja bien en claro que bajo ningún concepto tiene que dejar salir a Sara, pero ya es demasiado tarde. Encima para empeorar las cosas, al mismo tiempo aparece Brian junto con sus hermanos y unos cuantos bates de béisbol en busca de venganza por el incidente de la escalera. De esta manera aparecemos con Peter escondido debajo de su cama y una bestia suelta por la casa junto con tres adolescentes y un rengo servidos en bandeja de plata. Acto seguido el grupo empieza a destrozar todo lo que se cruza en su camino hasta que Brian resbala con un charco de sangre y desde ahí empieza la verdadera masacre. Pero ahora para diferenciar a nuestras víctimas mejor vayamos a apodarlas por sus máscaras. Dejando de lado al pequeño Brian tenemos un puerquito, un conejo y un gato. Así que empecemos con la acción. Me imagino que ya conocerán el dicho, la curiosidad mató al gato. Aunque parece que también sirve para los puercos, porque el tipo ve una cabellera detrás del piano y por acercarse de más termina convertido en carne molida. Después es el turno del conejo que es arrastrado por toda la casa y de alguna forma termina cortado por la mitad. En medio de todo esto Brian encuentra el cuerpo de Carol, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que le pasó al gato, o lo que quedó de él, porque después de luchar por su vida un buen rato termina literalmente decapitado. Y de Brian mejor no pregunten, porque dejamos de verlo de un momento para el otro. A este punto solo queda nuestro protagonista junto con Sarah, que aprovecha para contar su historia. Al parecer nació con unas cuantas anomalías y sus padres prácticamente le tenían miedo, así que optaron por encerrarla lo más profundo posible. Es así como se empieza a convertir poco a poco en un arácnido, imitando los movimientos de los bichos que la rodeaban. Además, desarrolla una especie de envidia por la vida normal de su hermano y empieza a practicar cómo manipularlo para que la saque de ahí. Acto seguido encierra a Peter en el agujero hasta que aparece Miss Devine de la mismísima nada y se encuentra con toda la masacre. En ese momento intenta rescatarlo y se dan un par de escenas de acción, aunque justo cuando están por escapar aparece el bicho y termina metiendo al chico en el pozo del sótano. Igualmente después de más y más escenas que no le dan miedo a nadie, logran devolver a esta a su calabozo, aunque no sé si se pudieron librar de ella definitivamente. Pero no les puedo decir mucho más, porque al igual que todas las películas de terror mediocres no tienen un final muy específico que digamos, ya que aparentemente Peter vive en una nueva casa pero su hermanita lo acompaña donde sea que vaya. Esto fue Talk Talk Talk. Comenten qué serio película les gustaría que resuma para los próximos videos.